Ah, ya sé. Un combate de resistencia. Eso es lo que necesita. Un combate de resistencia. Pero si estamos agotados, entro en razón. Oye, no me cuesta mucho hacer las voces. Vete, hazlo más que se pueda. Disculpen si no se entiende o no sé. Pero siento como que de su interpretación diferente, aunque no se note, pero lo estoy intentando. Ese que, disculpen si me dio raro por momentos, solo leo un mail. ¿Te preocupa el número de rivales? Tranquila, que tengo aquí unas semillas de Sideway Man. Eh, no me escuchaste. No es lo que me preocupa. Un maestro de verdad ha de conocer el poder de sus discípulos y enseñarles a superar sus debilidades. Oye, en Napa es buen maestro. Fuera de tonterías. Arreando lunares, pongas a chambear. Ah, bueno, nos va a poner chambear por el Napa. Esto no va a acabar bien, dice Bulma. Menos mal que me quede en la metrópolis. No quiero saber nada de eso, dice Yaco. Yo creo que voy a prepararse así ahorita. Un día alguien va a decir, dice Vegeta, dice esto, porque para no revolver, ¿no? Sé que va a ser más largo los textos, pero para los que estén escuchando esto de podcast, no sé si alguien ya de podcast lo está viendo. Pues bueno, se quedará así. De ahí un otro modo. Bueno, vamos a elegir a Shaloh, a Goku y al Goku normal, porque pues los Saiyohaimannis cada vez vienen más fuertes. Tarles y Rikun todavía no andan. Y Gogeta, Gogeta está subiendo súper lento. Chosito, no ves esos cuarenta y a los mil. Nosotros están subiendo bastante rápido, pero Gogeta está yendo a paso tortuga. Ya que para ver como que Gogeta evoluciona. O dos Gogeta, Super Saiyis, Super Saiyan Blue, Super Saiyan no sé qué. Todos los Super Saiyans que hagan. Napa. Adelante, mis Saiyohaimann. Adelante, mis Saiyohaimann. Hágalo sufrir. Ahí está. Blanco y rojo. Mira que su ojo blanco y verde. Me es de rojo. Me es de rojo. Me es de rojo. Me estuvo lleno medio aquí, medio visca. Me da nausea ese hombre. No tiene ni un poco de compasión. No quiero yo, Rikun. Más suele que te esfuerces si algún día quieres estar a mi nivel. Yo no dije eso. Eres sordo. Tensión, tensión de maestro y sí. Ah, estaré chico que te entre en el pelón de Napa fuera de tonterías. Pero Nenapa te va a enseñar a ser desviado. Esos ahí, boimanes, están bien duros. Este, cada pueblo se hacen más, más, más allí, un poco más crujientes. O aguantan bastante los trancas. Ey, esquiva el salto, va a tirar el poder. Oh, Dios, Salud, muérete rápido. Yo si en la acción a tú no, velo, velo. Yo si me muevo a los lados. Así se esquiva. Ah, está así. Hacia adelante. Vamos. Hacia adelante, hacia atrás. Una esquivada. Ahora. No, no me comí él. Me comí ese daño. No, no, no. No, güey. No, no me acuerdo cómo esquivaba. Es que como lo sigo en un computador, me cuesta hacer el movimiento de esquivar. Bueno, al menos ya nos estamos chinando. Es que ha violado el esquivar. No me acuerdo cómo es así. Oh, choque, 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 choque. La persona, 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 la persona. Vamos, 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 vamos. No, perdí. Si lo estoy hilando bien duro. No, me chingo el Saiyajin. Mándales ahí, ovan. Bueno, ahora, ahora es el momento. Está recargado el poder. Ahora sí. Vámonos ahí, ovan. Queda uno, queda uno. O sea, aquí va todo el poder. Una vez. Todo, todo, todo. Pero pégale y esquiva. Tensión amorosa, tensión amorosa. Esquívalo. No, pero esquíco no. Está. Oye, si se jugó, si te ve. Oh, la juega, cabrón. Nadie me viene a asustar así de gratis, güey. Nadie me viene a asustar de gratis. Poder, combinación, la tecla de desesperación. Vámonos. Derrotado. Pero me cabes, me están dando problemas hasta los ahí, güey, manes. Se están haciendo más fuertes. Están comiendo sus verduras. Usa así con la energía. Vámonos. Entrenamiento. Listo. Normal. Ya, vamos. Oh, seguí con el cuco. Conseguiste recompensa dos. No voy a hacer mucho. No estoy bien a quedar pobres por regalarme esas esquemas, de verdad. Tres, 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 tres. Oh, me lleve todo, me lleve todo. Qué bueno, qué bueno. Conseguiste es medalla rara. Bueno, no voy a perder. Voy a tratar de ganar para ganar todas las recompensas. Porque sí, 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 sí. Usa potenciador de almas. Eso ya, cuando les potenciador al paludio. Ok, me están diciendo que me están obligando a hacer cosas. Refuerza a los personajes usando almas. Aumenta tu poder subiendo de categoría. Ok, amigo. A ver, cerramos. ¿A quién puedo mejorar? Leijo personaje. A ver. Mírate, papá y Juan. Se me olvidó que lo tenía. Tenemos Frost igual. Frost está en nivel uno. ¿Por qué está en nivel dos? ¿Por qué vemos que sí tienen estrellitas y otros no? Este es nuevo. Este es nuevo. Legends Limited. No sé si usaré este. No, no, no. Este no se mejora el Goku. Yo creo que el Goku estaría bueno. O Gogeta. Gogeta. No sé. Dijo que el Gogeta está bueno. Vamos a mejorar el Gogeta. Aunque esté débil. Aunque esté débil. Pero no puedo mejorar en nada. A nivel dos. ¿Subir categoría? No, no se puede. No se puede. No puedo subirla a este. No puedo subirla a este. A otro. A otro. Ah. Goku. Vamos a ver. O sea. Si lo podemos mejorar. Salud. Es así. Creo que sí. Lo podemos mejorar. Modo. Otexión. Ah. Bueno. Ya sé. Ya entendí. Es como que necesito tener los recursos para mejorarlas. Ya me habían explicado. Pero honestamente ni me acordaba. Honestamente ni me acordaba. Este Goku. Sí me siento. Me llamé. Yo. Si me interesa lo mismo. A ver. Este. Modo. Obtención. Conectando. Me faltan dos de este. Tengo seis de este y dos de este. Por ahí. Intercambiar. Cuatro mil. Seis. O sea. Le puedo dar. Intercambiamos. Bueno. Gracias. Realmente aconseja. Menos que salen. La verdad le quieran. Pero. Lo estoy ayudando. De que de si no me sirvo. O si no puedo hacer otra cosa. Y. Pues prefiero no adescan. Si los hicieron. Me hicieron que me orienten. O sea. Los que juegan de la. Como leyen. Que me orienten. Porque sí. No me acuerdo. Realmente no me acuerdo. A ver. Porque salida. Porque salida. Ah. Lo puedo equipar esto. Sí. Entonces. Se los voy a equipar. Y se los voy a equipar. Ahora sí. Ah. Fui. No sé qué personaje usar. Utilice la formación automática. Ok. Sí. 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 no eso esto 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 como una tachita esto le puedo poner alguna de estos podría ponerle uno que sea de la saga de esa saga no tengo ninguno no tengo ninguno de esa saga así que no se va a poder haber rico no vamos a estar jugando creo que sí podría ponerle no 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 a este boku creo que sí podría ponerle él le podría poner bueno es que ninguna es de la saga de cel este es de la saga de vegeta este es de la saga de vegeta ninguna tampoco ningún ninguno que funcionaría bien el gocúl arriba es lo es por eso ese goeta tampoco da ninguno realmente ninguna otra una de la sala de freezer este de la saga de cel pero no tengo ni subseguidos y nada entonces no sé si vaya a colar porque esto de 40 es si cuela cuela si no no cuela no hace nada o sea o que no sé si no es como si cuela cuela si no no miserables eres de libra luchas extra buena y agua si no están dando misiones de 20 y todo ese tipo de cosas bueno me creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar chicos sé que estás a esas apagas están apareciendo más cosas me están tratando de dar pero yo no quiero darle así nada más a lo loco porque posiblemente este vídeo lo loco voy a arruinarlo voy a regarla y me va a terminar perjudicando entonces quiero aprovechar lo más que se pueda dar cosas y hay alguien que sabe me puedo orientar de brazos allá mucho hay unos que comentan así que si ven el vídeo pues ayúdenme echame allí una manita y me digan menos es que estar si vale la pena esto esto no mejor espera para esto yo con todo consejo de verdad agradecido y bienvenido pero bueno ya me voy ahora sí de verdad muchas gracias por ver este vídeo de abrazarles un montón así va que gente que le gusta este juego a mí también me está molando bastante y pues de verdad les agradezco mucho que que vean los vídeos así 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 y bueno ahora sí me voy con siempre se me gustó like y pues un abrazo grande siempre le doy mi abrazo así que los aplasto como un osote y pues nos vemos hasta la próxima bye bye